La legislatura de Río Negro aprobó por mayoría la adhesión de la provincia al régimen de incentivo para grandes inversiones. La norma permitió que las empresas petroleras YPF y Petronas anuncien la instalación de la planta de gas natural licuado en Punta Colorada, Sierra Grande. Con una inversión de 30.000 millones de dólares, se convertirá en la más importante de la historia económica argentina. Legislatura de Río Negro